y ya tenemos ya trayectoria y siempre nos sentimos acogidos en la propia casa nosotros vamos a, para ahora el hogar de Dios vamos a lavar con una canción que se titula Tienes que Saber, sé que muchos se la conocen y le vamos a pedir que canten con nosotros esta canción que tiene un mensaje espiritual muy lindo así que para ahora el hogar de Dios vamos a cantar Tienes que Saber y ya tenemos ya Cada día puedo ver en tus ojos el sufrir gente llena de dolor y sin rumbo aquí en angustia y soledad llena de dolor Cristo esconde su aprecio solo Cristo esconde su aprecio tiene que saber el amor de Dios el amor de Dios tiene que saber del amor de Dios del amor de Dios y sin rumbo aquí y sin rumbo aquí la decisión y sin rumbo aquí No hay igual para él, no hay ni nada, y también ya la vida que me dio, por su amor podemos ver, si podemos decir que su fiel me sabe. Debemos compartir, debemos compartir, no hay veces nada así, tiene que saber, el amor de Dios. El amor de Dios, en las pruebas y en el amor, el refugio da. El amor de Dios, en las pruebas y en las pruebas, debemos compartir. Amén. Amén.